Hola, buenas tardes, mis estimados estudiantes de Prepa en línea CEP. Espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Como cada semana que me toca estar con ustedes en el lab en el que hemos estado trabajando, pues ya saben que para mí es un gustazo el poder estar con ustedes en esta sesión síncrona, en donde vamos a estar tratando cuestiones que tienen que ver con el inicio del módulo, que tienen que ver con ahorita que ya empezamos un nuevo módulo, el cual uno más en el que, pues con muchos, ya son 11 módulos en el que estamos trabajando con algunos, llevamos 6, 7 de módulos, 5, 4, y en esta ocasión, por lo que he estado observando, pues ya... Ya llevamos, ya tengo algunos estudiantes que, y con los que ya me contacté, que somos realmente, por primera vez que van a estar conmigo, y pues eso me da muchísimo gusto porque en el tiempo que estemos trabajando juntos, pues vamos a ver y vamos a estar dando o observando la dinámica que se va a seguir con respecto a la manera en la entrega de actividades, la manera en la cuestión de las sesiones síncronas, y en la forma de trabajo que ustedes y muchos de ellas conocen. Por esta ocasión, y sé que a muchos les puedo facilitar, a otros no, pero pues entiendo también las situaciones y en muchos casos, pues trato de compaginar los horarios para poder estar con ustedes, pues en mi escuela, en la que normalmente doy clase presencial, pues el día de hoy era Inavi, y pues realmente me beneficiaba poder hacer la sesión en este horario, para que pues también pudiera estar la mayor parte de las personas, pero también porque, y a gato se los voy a comentar, para los que gusten y estén a la disposición, me solicitaron o me pidieron, y esta vez unos compañeros tutores, si los podía acompañar en una sesión conjunta, en la cual es Club de Dudas. Este Club de Dudas es para que ya ha llegado hoy jueves, cualquiera que llegue a tener alguna dificultad o cualquiera que llegue a tener algún problema con sus actividades o alguna situación dentro de los lineamientos de PREPA en línea CEP, pues con mucho gusto lo podamos ayudar, lo podamos atender entre varios tutores, facilitadores y personas ajenas de PREPA en línea CEP, que la intención es que ustedes puedan tener este módulo, y que esto lo llevan siendo durante varios módulos. En esta ocasión pues me habían pedido, o esta vez me pidieron el favor de poder estar con ellos en esta primera sesión, y vamos a ver si compaginamos horarios para poder estar en las posteriores, pero sí en cuestiones de, pues me solicitaron el poder estar con ellos a las 8 de la noche, entonces por eso me compaginaba bien este horario, y pues en cierta manera también poderos apoyar a ellos, y no solo a ellos, sino también a ustedes, en las cuestiones de las actividades que tengan pendientes o las dudas que ustedes vayan surgiendo, y si con mucho gusto quieren estar hoy a las 8 de la noche en la sesión de dudas, lo voy a compartir en un momento, la liga de la sesión, para que ustedes también puedan estar y puedan tomarlo en consideración. Ok, bueno, para los que no me conocen, y para los que somos nuevos, creo que ya me presenté mediante un mensaje, pero para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Meneses, yo voy a estar con ustedes a lo largo de este módulo, el módulo 11, que como ya les había comentado a los que han estado anteriormente conmigo, un módulo, el cual yo estaba esperando desde hace mucho tiempo, porque es un módulo que en lo personal a mí me gusta mucho, me gusta mucho la parte de las matemáticas, siempre he, bueno, no es siempre, he tenido la oportunidad de ser docente en el área de matemáticas, y realmente les puedo decir que es una de las cuestiones que más me gustan, de las que más estoy allá en cuestión de, en las que he podido, o en las que realmente me siento bastante cómodo con las asignaturas, ¿no? Entonces, creo que esto nos va a poder ayudar bastante a poder resolver dudas durante la cuestión que estemos en el módulo, y pues también nos va a ayudar en la cuestión acerca de, pues, ser un apoyo para facilitadores, ustedes, compañeros, y todos los que lleguen a tener estas dudas al respecto de su, con respecto a su, a sus actividades, ¿ok? Bueno, pues, para no darles más largas y poder, porque sé que, que en cierta manera ustedes, pues, están también en otras actividades, pues, vamos a comenzar con la sesión, no sin antes agradecer a los que hoy encontramos aquí en la sesión, que está Tania, está Yolanda, está Jacinto, que también hace un rato ya está conectado, muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión, y estoy al pendiente ante cualquier situación que ustedes tengan, ya saben, la dinámica, y para los nuevos la dinámica es, vamos a empezar a ver toda la presentación, y si llega a haber alguna duda o pregunta, pues, con mucho gusto, al final, vamos haciendo las preguntas al respecto, les puedo dar la palabra si quieren participar desde Hong Kong, o pueden escribirlo en el YouTube o en el chat de Hong Kong para poder resolver las dudas. Lo importante aquí es que ustedes también, todo lo que tengan en duda, todo lo que no estén, lleguen a tener claro, pues, me vayan avisando para poder hacer clic. Ok, entonces, pues, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, vamos a ver qué, vamos a estar manejando lo que les había comentado la vez pasada, se los voy a poner, vamos a compartir pantalla, y como les dije, bienvenidos a el módulo 11, este módulo 11, ¿cuál es el módulo 11? Representaciones simbólicas de algoritmos, bienvenidos. Aquí vamos a estar trabajando, ay, yo sé que se me olvide, si por alguna cuestión, ustedes sienten o me dicen que no escucho mi voz, que me digan nada más, porque yo lo estoy dando un poco ronco, pero, pues, nada más que me digan para poder subirlo un poquito al volumen, ¿no?, porque, pues, la garganta también no me la impide. En esta cuestión de las matemáticas, vamos a estar viendo cuestiones, en este primer módulo, básicas, ¿a qué me refiero con básicas? Vamos a ver operaciones básicas, vamos a estar viendo notación científica, vamos a estar viendo números racionales y racionales, la clasificación de los números, y vamos a empezar con las cuestiones que hay en las semanas posteriores, vamos a empezar a ver álgebra, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando durante este módulo, pero no se angustien, como les he dicho. Aquí, lo que pasa, o lo que muchas veces sucede, es que le tenemos miedo a lo que vienen siendo las matemáticas, cuando realmente, pues, no hay que tenerles miedo, al contrario. Esto nada más es simplemente poderle buscar. Las matemáticas no son difíciles, creo que es un estereotipo que se ha creado, hacia la asignatura como tal, sino que al contrario. Aquí nos van a pedir, sí, es casi parecido a cuando yo les digo que nos piden un análisis de un texto. Lo mismo vamos a ver aquí, pero aquí vamos a analizar los textos para luego poder plasmar con números, en vez de con letras. La cuestión de las matemáticas es eso, para que podamos entenderlo. Muchas veces queremos resolverlo rápido, o queremos resolverlo saltando los pasos, lo cual no es lo correcto. Lo correcto es poder llevar un tiempo determinado, poder leer muy bien lo que me están pidiendo, y eso me va a ayudar a poder entender del todo la asignatura. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Cuál es el propósito? El propósito es utilizar los números reales en la resolución de problemas relacionados con diversidades de conocimiento y con su entorno. Y esta vez, ¿cómo se va dividiendo el módulo? Se va a dividir, como siempre, en cuántas semanas, que viene siendo la primera, que es la que nos compete ahorita, que son 15 puntos, que son 5 puntos de la primera actividad enteradora, la vida en números, 5 puntos en la segunda actividad enteradora, que son los números responden, y 5 puntos al foro de clase 1, aprendiendo subconjuntos de números reales, que son 5. ¿Ok? Entonces, son esos 15 puntos los que estamos en juego desde el lunes hasta el domingo de esta semana. ¿Ok? También vamos a estar viendo que la semana 2 tenemos transición en un problema, transición y solucionando un problema, y foro de clase 2, comprendiendo el lenguaje algebraico. En la semana 3 vamos a ver las presencias algebraicas y soluciones de problemas, ecuaciones lineales y soluciones de problemas, y foro de clase 3, métodos de factorización. Esto lo vamos a estar trabajando la semana 3, semana 4, el proyecto integrador, reutilizando, reflexión de mis evidencias, foro de clase 4, distinguiendo ecuaciones, y vamos a ver, que recuerden, que en la semana 4 también se evalúa la participación individual automática, la participación individual del facilitador, que es con lo que cumplimos el 100% de la calificación del módulo. Pero por ahora nos vamos a sentar en la semana 1. Habiden números reales, los números responden, y foro de clase 1 aprendiendo subconjuntos de números reales. ¿Ok? Entonces, este módulo, ¿con quiénes vamos a estar trabajando? En este módulo, pues como siempre, ya sabemos que vamos a tener a cargo como SAC a la maestra Flor Palma, de nuevo, que desde el módulo 5 nos ha estado acompañando, y ha estado al pendiente de nuestro seguimiento, los que han estado conmigo desde el módulo 5. Saben que nuestra SAC ha sido la maestra Flor Palma y su correo es aseguramiento de la calidad 36 arroba sem.com.mx Ahora, los facilitadores de estos módulos. Vamos a ver que en el grupo 075 la facilitadora es Karina Cecilia Ramírez López y su correo es kcrl arroba yahoo.com.mx El facilitador del grupo 76 Timur Lang Valdés Ibarra su correo tbi34 arroba yahoo.com En el grupo 77 Mauro Castelán Martiradoni y su correo es mmartiradoni arroba yahoo.com Y en el grupo 78 Miguel Ángel Mejía Sánchez y su correo miguelix arroba yahoo.com Entonces ustedes con ellos se van a ir dirigiendo ante cualquier situación que tengan pregunta con respecto a la parte académica con respecto a las sesiones síncronas no entendí algo de las sesiones me gustaría que me explicara un poquito más del tema Creo que necesitamos abordar un poquito más del tema todo lo que venga relacionado con la parte del módulo o con la parte de las dudas académicas pues ya saben que con ellos también pueden acudir un servidor pero recuerden que cada uno de nosotros tiene su función y lo importante aquí es que ustedes primero se dirijan a su facilitador y en el dado caso que por alguna situación que esté ajena a sus manos no les puedan responder pues entonces me pueden preguntar a mí que también voy a estar a disposición ya saben que mi correo es menesespech.eduardo arroba gmail.com y pues mi nombre ya lo conocen Eduardo Rene Menesespech o el don Menesespech que voy a estar a la disposición de ustedes que van a checar conmigo que pueden checar conmigo conmigo van a checar las cuestiones que tengan que ver con la parte de cuestiones administrativas no pueden entrar en un recurso alguna cuestión de constancias y todo recuerden que es en controles.prepenline.gov.mx esta vez no los decidí poner en la primera sesión porque normalmente lo vamos abordando en las otras sesiones ahora necesito que se concentren más en conciencias facilitadores porque ellos nos van a estar apoyando en esta cuestión más por la cuestión de que la ansiedad que está creando las matemáticas o la ansiedad que pueda crear el hecho de que vamos a llevar un módulo de matemáticas y ya en la próxima les pongo de nuevo como lo hemos hecho anteriormente los correos de controles en prepenline. le he dado caso que es en constancia o alguna cuestión administrativa con mucho gusto diríjanse a mí y yo los canalizo con el área correspondiente. ¿Ok? Cualquier situación que tengan psicoemocional psicológica que les esté impidiendo el poder continuar o algún problema personal de igual manera se pueden acercar a mí ante un correo un mensaje un mensaje en el mensajero para que yo los pueda apoyar. ¿Ok? Y vámonos a lo que desde el módulo anterior estábamos implementando que es el cuadro honor el cuadro honor en donde vamos a ver a todos los que aprobaron el módulo 10 y pues obviamente vamos a estar trabajando con las cuestiones de las calificaciones. Primero vamos a comenzar con los compañeros que tuvieron una calificación excelente que tuvieron un 100 en el módulo 10 y que es digno de reconocer el esfuerzo que han hecho el esfuerzo que muchas veces estén de las horas que le han dedicado al estudio y eso esto más que nada como se los he dicho es más que nada un motivante es un motivante para ver que así como tus compañeros también pueden yo también puedo hacerlo y los compañeros que también se han esforzado han estado y que desde mucho tiempo se han dedicado a poder tener esta evaluación creo que es muy importante saberlo reconocer y es por ello que decidimos hacer este cuadro honor para los que estuvieron conmigo en el módulo 10 creo que hay algunos que voy a poner aquí que ya no están con nosotros dentro de los grupos pero fueron sus compañeros porque hubo unos cambios o unos movimientos en los grupos pero al final de cuentas son sus compañeros y hay que reconocer el hecho de saber que pendiente y que pues obtuvieron una excelente calificación empezamos con los que tuvieron 100 aquí les dejo que son Lorena Lorena Morgado Fabiola Salto Marcela Noemí Aguilar Margarito Busos Arellano Marta Patricia Camacho Sara Castillo Castañeda María Guadalupe Chávez Ramírez Flor Ángeli Díaz Hernández Rosa Elvira Franco Mesa Alejandra García Hernández Mariana Abigail Reynoso Naranjo Claudia Blanco Padilla Verónica González López Pablo Alejandro Martínez García Reina María Martínez Guadalupe Martínez Alfredo Mosqueda Beatriz Pineda Mauricio Ramos Luz Alicia Rentería Ofelia Rodríguez Concepción Rueda Tapia Luis Manuel Espinosa Agustín López Tapia y Noemí Mendoza Campero Estos son los compañeros que obtuvieron una calificación de 100 en el módulo 10 lo cual los quiero felicitar muchísimo recuerden que cuentan con toda mi disposición para seguir en este camino cuentan con sus facilitadores con sus compañeros que nos van a seguir apoyando y que al igual que nosotros están orgullosos de saber que seguimos en esta meta creo que muchos de ustedes han compartido desde el módulo 1 con varios de los compañeros y como les he dicho es como una familia y somos una familia para poder reconocer que hay compañeros que también pues como nos podemos sentir orgullosos como parte de esta familia que se siguen esforzando y no son los únicos porque sé que todos se van esforzando y todos van buscando las metas también quiero felicitarlos a todos y no solamente ahorita a los que están en la calificación de 100 en el módulo anterior quiero felicitarlos a todos porque al final creo que en el módulo 10 pasamos por cuestiones difíciles muchos de ustedes sé que viven en el centro del país o en el suroeste que es la parte o en el sur perdón que es la parte de Oaxaca Chiapas que fueron afectados por estos sismos pero aún así no se dejaron mentir y que hoy podemos ver los resultados aquí en este cuadro lo cual me da mucho gusto me da mucho orgullo eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien vamos por buen camino y hay que seguir por el mismo ok vámonos con los que son estudiantes destacados que son estudiantes que también merecen toda la felicitación porque pues a lo mejor por algunos detalles que no podemos completar pero al final de cuentas tuvieron una calificación no menos digna que el 100 sino que al contrario es igual de digna que fueron entre los 99 y 90 ok desde los 90 para arriba lo cual es muy 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 gratificante ver el esfuerzo que cada día van demostrando y que a lo mejor por esos detalles que esta vez se me fueron esto lo voy a tomar como un aprendizaje para saber que la próxima vez ese pequeño detalle no se me va a volver a ir y voy a estar entre los estudiantes con 100 no estoy como repito aquí no está mal al contrario siguen siendo excelentes estudiantes nada más que ahora es replantearme y saber que voy a hacer o que es lo que me hizo falta para poder llegar ahí para no comentarlo no por llegar no por la cuestión de estar en el cuadro honor de excelencia sino por también saber que fue un error y que de ese error voy a aprender tenemos aquí los nombres a María Arreola Gabriela Chávez Irma Hernández Miguel Ángel Jiménez José Luis López José de Jesús Ortiz María del Socorro Sánchez Tere Botello González Ulises Cruz Rico Brenda Floriano Marilu Ponsanguiano Diego Ramírez Jacinto Zaragoza Imelda Fonseca María Alejandra Leonel Angélica Morales Zavala María Trinidad Contreras Yolanda Flores Anabella Guzmán Luis Esteban Rodríguez Adriana Elizabeth Itzel González Carlos Ramírez Blanca Vera José Díaz María Vivanco Yolanda Gámez Angélica Lara Sergio Gallardo Rosa Méndez Alejandro Alejandro Sánchez Julisa Álvarez María Graciela Gutiérrez Jesús Morales Maribel Villalobos Antonio Alvarado Araceli Casarín María de Rosario González Jaime Mis Mario Olvera José Reinaldo Ramírez Marta Isabel Barba Francisco Veana David Castillo Berta Martínez Roslin Cruz Carlos Moreno Beatriz González Isabel Martínez Israel Muñoz Jorge Flores Víctor García Perla Martínez Fausto Rodríguez Virginia Salgado Joel Aguilera Ricardo Godoy José Lara Gladys López Irma Martínez Susana Salazar Lorenzo Becerril Fabiola Bobadilla Ena Álvarez María Barrera Margarita Bautista María Castillo Gabriel Danis Luis Enrique Jiménez Cristina López Edgar Mata Américo Ramírez Andrea Sandoval Hilaria Bautista Graciela Becerril Sandra Ciret Pedro Cruz Karen García Julieta Jaime Gabriela Pérez Carla Nayeli Rosales Almadelia Barragán Rosalinda Espinosa Claudia García Sonia Liliana Elizabeth Rubio Iván Ábalos Alejandro Jiménez Sandy Quintero Susana Sánchez Yolanda del Carmen Torres Claudia Reyes Kessia Martín y María Miranda no me hacen falta todavía más perdón Juan Carlos Flores Rosa Gallegos Gabriel Martínez Lucía Murrieta Claudia Pérez Leticia Josefa Pérez Danía Romero Cecilia Cristina Méndez Nancy López Rosalba Juárez Carmen Leticia Miramontes Araceli Ortega Sonia Estrada Tomás González Marta Delgadillo Marcos Gutiérrez María del Lourdes Nolasco Blanca Estela Gómez Marta Patricio Estrella Alpuche Jorge Álvarez Gabriela Arredondo Verónica Montes Víctor Daniel Rabadam Marta Cristina Galicia y Irene Orozco Ok A ellos igual mis felicitaciones y como les he dicho Hay algo que aún más me deja satisfecho y me deja contento de lo que puedo observar si se dieron cuenta vean cuántos de los compañeros están en esta lista son bastantes eso quiere decir que este módulo nos ha ido bastante bien bastante bien en todos los aspectos como grupo como estudiante personal creo que es un buen desempeño que han venido manejando son muy pocos a los que tengo de recuperación eso quiere decir que vamos por el camino y espero no decaiga y ante cualquier dificultad o situación pues me pueden consultar ok vamos ahora con los estudiantes de 80 que también me dicen esa felicitación que pues a lo mejor por situaciones que no estuvieron en sus manos no pudieron alcanzar ese 100 que a lo mejor anhelaban pero lo importante aquí es el aprendizaje que se tiene y saber que aunque tuve un 80 me llevo un gran aprendizaje que esto me está sirviendo y me va a servir para que yo lo pueda poner a prueba cuando yo esté fuera de prepa en línea tenemos también aquí en los 80 María García Miriam Muñoz César Rodríguez Fabiola González Isaura López Carlos Rodríguez Juana Pérez Andrea Camelo María Eugenia de Rosario Maceto Granados Jaciel Jair Méndez Isaías Morroy Víctor de Jesús Felipe Andrés Flores Alvarado Ana Cruz Sara Atzin María Concepción Flores Agustín Varela Nicolás Basto María del Socorro Flores Maribel Llamas María Ortega Francisco Vásquez María Susana Alemán Carla Caldera María Rojas Olga Vargas Raúl Abelar María Barrera Vargas Verónica Reynoso Gabriela Nava María Remedios Cortés Mariano Esquivel Sandra Yasmin Álvaro Jesús Rabindranath Pérez María Aranda María Arriaga Tomás Juárez Martín López Maribel Vásquez María Rebeca Villaseñor Estela Baez Rebeca Barrera Ríos que esos son los que estuvieron en el 80 para arriba que al final de cuentas es también excelente calificación es una muy buena calificación y que en muchos casos sabemos que todos muchos de los que están acá pues no vamos a mencionar nombres pero estuvieron atravesando pues por cuestiones difíciles las cuestiones del sismo también muchos de ellos y eso también es para que ustedes lo puedan saber y reconocer muchos de ellos y algunos que a lo mejor también lo hicieron pero no lo hicieron saber muchos de ellos también estuvieron como brigadistas en la Ciudad de México apoyando a los compañeros, apoyando a las personas, apoyando a muchas personas ahí que estaban viviendo por cuestiones muy difíciles y eso también pues le robó un poquito de tiempo y a lo mejor pues yo entiendo que hay cuestiones importantes como es el estudio pero también el poder ser de manera integral como persona y poder apoyar es importante para ustedes y como tal felicito y eso demuestra la capacidad de solidaridad que podemos tener y que al final este tuve un 80 pero no que me quede a lo mejor la satisfacción igual para los que siguen que lo logré, que estuve ahí y que a lo mejor no tuve un excelente pero estuve en otras cuestiones las cuales también como persona me hacen crecer y me hacen sentirme mejor y bien conmigo mismo. ¿Ok? En los estudiantes que mantienen calificaciones aprobatorias que pueden ir por más pero pues sabemos que este módulo hubieron algunas complicaciones ajenas a nosotros tenemos a José Martínez, Arturo Fedegrino, Ivonne Aguilar, Tania Guzmán, Marisela Estrada, Luisiana García, María Mesa, Claudia Arana, Margarita Castro, José García, Rosa Reséndiz, Elvira Ezequiel, Mae Wong, José Luis Barrales, Catalina González, Camelia Velázquez, José Orlando Pérez, María Flores, Ismael Hernández, Juan de Dios Guadalupe Jiménez, María Marta Ramírez, Blanca Estela Carvajal, Judith Aranda, Isabel del Carmen, Analia López Uribe, Berkelio Araiza, Carolina Cabrera, Sandra Galicia, Marta Quintanán, Raúl González, Wendy Martínez, José Luis Gutiérrez, Aida del Carmen, David Temich, Gabriela Sandoval, María de Rosario López Castro. ¿Ok? Que ellos también aprobaron el módulo, que como les digo sé que es un poco complicado porque a veces nos hacemos expectativas de queremos tener una mejor calificación, pero lo importante aquí es que hubieron cuestiones que no estuvieron en sus manos porque sé que muchos siguen y siempre se esfuerzan a dar el máximo pero pues hay cuestiones que no estuvieron en nuestras manos y que al final como no estuvieron en nuestras manos pues nos afectaron. Estuvimos apoyándoles ahí pero pues a lo mejor este módulo por lo mismo no puede desempeñarme o no puede 100% estar en prepa en línea pero yo sé que este módulo se va a recuperar bastante bien. Muchas felicidades a todos los que aprobaron el módulo 10. Muchos de los compañeros ya no están aquí con nosotros pero y no por cosas malas sino que los los movieron de campos o los movieron de módulos pero pues hay que tomar en cuenta que estos fueron partes, siguen siendo parte de nuestra familia y que hay que reconocerles ese mérito de aprobar un módulo más y que vamos a continuar y vamos a seguir aprobando los próximos módulos. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar de lleno a matemáticas. Vamos a ver y hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cómo estudiar matemáticas? Es muy sencillo, como lo digo de verdad, las matemáticas son muy sencillas. Simplemente hay que tener un ojo crítico, objetivo de lo que quiero y cómo lo quiero. Entonces para poder estudiar matemáticas yo les doy unas recomendaciones. Por ejemplo, organiza un tiempo que esté destinado a la revisión del material. Enfócate 100% solamente en la revisión del material. Divide las actividades de la semana con ayuda de la guía para ser realista en tus metas de cada día. Que es, descarga muy bien tu guía de aprendizaje y velo observando. Asegúrate de tener todo lo necesario para trabajar. Tener a la mano el lápiz, bomba, blogar, cuadernos, hojas o todo lo que podías utilizar para hacer operaciones. Evita estudiar con hambre o con sed. Encuentra un ambiente libre de pendientes y presiones. Date tiempo para realizar los recursos que necesites. Si surge una duda o pregunta, acude a tu facilitador. Practica, y eso es importante, practica todo lo que necesites hasta lograr el dominio de los temas y toma descansos de 5 o 10 minutos por cada hora de trabajo. Porque es lo que pasa y no es porque sean más complicadas matemáticas. Está muy comprobado que las matemáticas no se agostan por la parte del S&D. Si pudieran, por favor, apagar sus micrófonos. Se los agradecería muchísimo para no interceder con la comunicación. Entonces les digo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué pasa? Que con las matemáticas, pues normalmente nos ponemos a un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de lo que estamos haciendo. Muchas veces nos hace analizar, analizar, analizar. Y cuando no llevamos este descanso ya en la mente, nos empieza a fallar. ¿Por qué? Porque a veces signos o se me fue una suma o una resta porque ya es tanto el cansancio mental que se tiene que esos pequeños detalles se nos van yendo. Entonces, por eso, entre cada hora, tomar 5 o 10 minutos de descanso. Es mejor para ver WhatsApp, contestar a la novia, el novio, el esposo, la esposa, a la hija, el hijo. Entonces, nada más para ir más o menos tomando en consideración esto que nos pueda apoyar para poder realizar en esto, ver un video de 10 minutos, escuchar una canción, dos canciones, y luego retomar de nuevo. Es muy importante que para las matemáticas traten de no cerrarse. Si desde ahora me pongo una barrera que diga, está difícil, nunca me han gustado las matemáticas, no vamos a poder lograr mucho. Tenemos que empezar a expandir el panorama. Hagan de cuenta que es como que vuelvas a probar algo que en ese momento pensabas que no te gustaba y que lo vas a probar y lo vas a ver y vas a decidir si realmente te gusta o no. Sí, sí, sí. Ok, y vámonos a las sugerencias del módulo. Nada más que te den un momentito, voy a ver si aquí hay alguna duda o pregunta. Voy a... Por favor, si me pueden ayudar, porque si no luego al estar prendidos los micrófonos se hace interferencia y pues ya no podemos ver la presentación, porque pues se pierde por las cuestiones de el ruido o la plática que ustedes pueden estar teniendo. Ahora sí, disculpen de nuevo, les tuve que silenciar. De todos modos, en cualquier momento, ustedes pueden estender. En un momento lo pongo, Iván, con mucho gusto. Nada más estender, voy a irlo viendo y como les digo, en lo que se van, perdón, en lo que van conectando, por favor, que vayan a pegar sus micrófonos y no se va a interferir con la imagen también, no solamente con la voz. Entonces, empiezo a compartir de nuevo. Y vamos a ver. Actividades de esta semana. Actividad integradora 1, la vida en números reales, qué producto integrarás, un documento en el que des respuesta al problema que se te plantea e incluyes una recta numérica con datos solicitados. Puedes realizar tu actividad a mano, escanearla y subirla a la plataforma. ¿Ok? Te pido observar estos dos videos, los puse aquí, que te piden la clasificación de números reales, racionales y irracionales, naturales, y enteros. ¿Ok? Y se fraccionan en la recta numérica. Voy a darle clic a uno. De todos modos se los voy a explicar más, porque aquí es un video un poco extenso de 26 minutos. A su forma racional. En el que te explica más o menos. Entonces, ¿por eso todos estos números son para una I escrita de esta forma? ¿O pueden representarse también de esta forma? Sin cómo se representan y cómo hacer una recta numérica. Esto yo se los voy a ir explicando poco a poco para que no se vayan tomando en cuenta. ¿Qué es un número real? Un número real es todo lo que tiene un fin. Un número real, normalmente, el número real siempre va a tener un fin. Por ejemplo, voy a abrir un documento Word para que ustedes puedan ver a qué me refiero con esto. Voy a hacerle zoom. Número real. ¿Ok? Un número real es, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro. Son números reales. ¿Por qué? Porque tienen un fin. Tienen un fin porque en el dado caso que ya no tiene una continuación. Es un número entero también porque no tiene puntos decimales. Entonces, los números reales son todos los que pueden tener un fin o que básicamente nosotros podemos considerar que al momento de realizar alguna operación hay un fin en el mismo. Por ejemplo, también otro número real podría ser 5.5. Es un número real. ¿Ok? 3.75 es un número también real porque tiene un fin. ¿Cuáles son los números? ¿Qué se falta? Racionales y irracionales. ¿Ok? Entonces, aquí son números reales, números racionales. ¿Qué vamos a ver? Entonces, recuerden que el número real es todo lo que existe. ¿Ok? Son todos los números, básicamente. Estos son todos los números existentes. Son números reales. Los números racionales. ¿Ok? Estos sí son, aquí fue una equivocación. Ya sabemos que tienen un fin. Por ejemplo, se puede racionalizar. ¿A qué me refiero? Un cuarto. Uno entre cuatro. Entre cuatro. Es un número racional. ¿Por qué es un número racional? Porque la división entre uno y cuatro me va a dar punto 25. Y este punto o 0.25 tiene un fin. O sea, ya después del 25 ya no hay otro número. Los demás serían ceros. Pero los ceros ya no contarían porque son ceros que van a estar después del punto que al final de cuentas siempre va a representar el 0.25. ¿Ok? Entonces, por eso va a ser lo mismo. Un número racional también puede ser el 3. ¿Ok? O puede ser, por ejemplo, un octavo. También es un número racional. ¿Ok? Porque ellos van a, como les digo, van a tener un fin. Tienen un fin específico. Tienen un fin delimitado. Ahora, ¿cuáles son los números irracionales? ¿Ok? Los números irracionales son los que no tienen un fin. Por ejemplo, cuando hacemos una división de, no sé, vamos a ver qué se me ocurre. Uno, un tercio. Un tercio es un número irracional. ¿Por qué es un número irracional? ¿Por qué? Porque este no va a tener un fin. Esto va a ser es punto 3, 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 3. Nunca va a haber un número exacto. Entonces, esto va a continuar y va a ser periódico. ¿Ok? Va a continuar, 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 continuar. Lo mismo nos pasa con pi que nosotros normalmente conocemos estén de conocemos el número pi. A ver, está por aquí. Venga un segundito. Lo encuentro. A ver, ¿dónde está pi? ¿Dónde está pi? ¿Dónde está pi? ¿Dónde está pi? Esto es igual a 3.15 y sigue los números. No, o sea, normalmente perdón, esto es punto 14, 15 y siguen los números. Entonces, para poderlo simplificar un poco más con respecto a lo que nosotros estamos o lo que nosotros trabajamos, entonces se pone que pi es 3.14, 16. Pero realmente es un número irracional porque es un número irracional porque no tiene un fin. Este continúa, 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 continúa y para simplificarlo nosotros lo convertimos como 3.14, 16. Entonces, esta es la diferencia entre un número irracional y un número irracional. Por ejemplo, la raíz cuadrada que esto sí aquí está. A ver, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es un número irracional. ¿Por qué un número irracional? Porque la raíz cuadrada de 9 nos va a dar 3. Entonces, como es un número exacto queda entre los números irracionales. Los números irracionales son los que no van a tener un fin. ¿Y cuáles son los números reales? Pues los números reales son los que están del 0 al 9 porque todos los demás son números compuestos entre los demás números. Por ejemplo, tengo el 10 que es una combinación de 1 y 0 tengo el 11 que es una combinación de 2, 1 12 que es combinación de 1, 2 13 que es combinación y así sucesivamente. Entonces, los números reales son solamente los que están del 0 al 9. Entonces, es la explicación más o menos que nos dan en esto de lo que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Tenemos que la actividad integradora la vida en números reales nos pide que analicemos los datos. Realice una recta numérica donde se representen por ejemplo gráficamente con números enteros los acontecimientos mencionados. Dice la vida de Olga. Olga murió a los 87 años se tituló a los 23 se casó a los 32 tuvo un hijo a los 38 se jubiló a los 63 su hijo vivió en casa hasta que ella cumplió 65 su esposo murió cuando ella tenía 70 años sus padres se conocieron 12 años antes de que ella naciera y sus padres se casaron 5 años antes que ella naciera. Entonces, pasamos a esto y nos dan las preguntas. ¿Qué proporción de su vida estuvo casada? Aquí un error y luego lo cambio que es la pregunta. ¿Qué proporción de su vida estuvo trabajando si comenzó a hacerlo dos años después de titularse? ¿Qué proporción de su vida convivió con su hijo en la misma casa? Y localizan la recta numérica los resultados de las preguntas plantadas mediante números racionales. ¿Ok? Que tienen que ser números racionales. Ya vimos cuál es la cuestión de los números racionales. Entonces, tenemos cantidad de amigos. ¿Ok? Dentro de la cantidad de amigos vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la proporción? Si tengo total del pastel lo divido en seis pedazos. ¿Ok? Y si tengo cuatro amigos entonces ¿cuál va a ser la proporción del pastel que se va gastar del pastel? Entonces, tengo si son cuatro amigos se van a gastar cuatro de seis se van a gastar cuatro sextos de proporción de todo el pastel que había dividido en seis partes. ¿Ok? Eso es lo que nos están pidiendo lo que vamos a hacer. Y dice ¿Cuáles de los números ubicados en la recta son reales? Y menciona brevemente por qué. ¿Ok? Y luego, por último, cuando Olga tenía treinta años heredó un millón setecientos cincuenta y cinco mil pesos de sus padres. Lo invirtió y a los sesenta años había perdido un tercio de su herencia. ¿Cuánto le quedó? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerda, anota cada pregunta y su respuesta y apellidos, nombres, y cómo tienen que nombrar el archivo. Vamos a un ejemplo. ¿Ok? ¿Qué proporción de su vida estuvo casada? Esto es un ejemplo, no son las respuestas de el de la del ¿Cómo se llama? De la actividad, perdón. Hay que tomar dos cosas en cuenta. Primero, una recta numérica que es lo que vemos aquí. En la recta numérica puedo poner tanto números negativos como números positivos. Entonces, eso tiene que tomar en cuenta que el cero siempre va a ser en el momento en el que ella o la persona nace. Y todo lo que haya sucedido antes tiene que estar en números negativos porque fue antes de que ella naciera o antes de que la persona haya nacido. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Ok? Entonces, vemos, ella estuvo casada de los 20 años a los 50, por lo tanto, estuvo casada 30 años. Vemos, se casó a los 20, ¿Ok? Estuvo casada de los 20 a los 50 años. Si tuvo 50, si a los 50 se divorció, entonces, de 20 a 50, ¿cuántos años hay? Son 30 años que es lo que tenemos acá. Más o menos lo mismo vamos a estar haciendo en el ejemplo que nos están pidiendo. Si el total de su vida es 90, o sea, que hasta los 90 años falleció, ¿Ok? Y de ese tiempo estuvo casada 30 años, la proporción es 30 de 90 porque de los 90 años que vivió, 30 de ese tiempo estuvo casada. Entonces, se representa como 30 de 90. En este caso, la fracción se puede simplificar ya que el número 30 divide exactamente tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, 30 entre 30, o sea, si mi proporción es 30 de 90, sabemos que el 90 se puede dividir entre 30 y el 30 también se divide entre 30. Entonces, divido 30 entre 1, ¿Ok? 30 entre 30, perdón, me va a dar 1. 30 entre 90 me va a dar un tercio de su vida estuvo casada porque si yo divido 90 entre 30 me va a dar 3 y 30 entre 30 me da 1 que es un tercio de su vida estuvo casada. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, 30 entre 30 me da 1 90 entre 30 perdón me da 3. La simplificación quedaría que un tercio de su vida estuvo casada. Y luego, ¿qué proporción de su vida bailó ballet? Si empezó desde los 13 años a bailar ballet ¿Ok? Y lo dejó a los 36 entonces, ¿cuánto tiempo de años estuvo en ballet? Entonces, hago la resta. 36 menos 13 23 años bailó ballet. Entonces, si el total de su vida es 90 y de ese bailó 23 años la proporción es 23 de 90. O sea, de los 90 años que ella tiene 23 ¿Tres? ¿Tú puedes? Por favor, el teléfono. Gracias, les agradezco. Entonces, 23 años bailó de los 90 que vivió entonces se representa 23 de 90. O sea, 23 años de los 90 bailó ballet. En este caso la fracción no se puede simplificar porque no hay número que divida tanto a 23 como a 90 por una cantidad exacta. O sea, no hay un número que divida a esos dos. ¿Ok? Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta. Vámonos a la siguiente actividad. Este es un ejemplo de más o menos cómo lo tienen que hacer y cómo lo van a ir realizando. ¿Ok? Luego, sugerencias para actividades de semana 1, enterador a 2, los números responden. ¿Qué producto enterarás? Un documento donde presente las respuestas a cada una de las preguntas planteadas incluyendo el procedimiento que seguiste para resolver las situaciones. ¿Ok? Revisa los recursos, propiedades de los exponentes, propiedades de igualdad y razones y proporciones. ¿En dónde? ¿Qué vamos a ver? Exponentes. Recuerden que esto se llama coeficiente y el exponente o normalmente se llama base y el exponente que le voy a poner arriba pues es índice o exponencia o potencia. Esto lo vamos a ver ahorita cuando lleguemos a la actividad. Se dice, lee los problemas y responde a las preguntas que se plantean incluyendo el procedimiento. La distancia que existía entre la Tierra y la Luna es aproximadamente 400 mil kilómetros. Por otro lado, la longitud de la circunferencia de la Tierra en el Ecuador es aproximadamente 40 mil kilómetros. Y me preguntan, ¿cuántas vueltas tengo que hacer alrededor del Ecuador para igualar la distancia recorrida de la Tierra a la Luna? Ya les mandé las plantillas. ¿Ok? Las plantillas que les mandé aquí están, las tengo abiertas y aquí les puse para los que no lo hayan visto creo que es esto. ¿Ok? Les puse, no olvide la función de las operaciones básicas y aquí te explica para qué son cada una. la suma consiste en reunir varias cantidades en una sola. La resta para buscar la diferencia entre dos cantidades. La multiplicación es un incremento de la cantidad o el número de algo de manera rápida. División consiste en calcular cuántas veces una cantidad está contenida en otra. ¿Ok? y abajo les puse esto lo tienen que borrar si van a utilizar la plantilla esto lo tienen que borrar antes de enviar su tarea. ¿Ok? Y es la notación exponencial es representarlo con múltiplos de 10 es muy importante los ceros de la cantidad. Estas son dos cosas que necesito que sepan. Primero esto que suma resta multiplicación y división y la parte de la notación exponencial. ¿Ok? Entonces aquí en la pregunta que me están haciendo en esto si me están preguntando cuántas vueltas tengo que dar casi me están diciendo cuántas veces tengo que dar vueltas para igualar la distancia recorrida de la Tierra a la Luna entonces ¿qué tendría que hacer? Suma resta multiplicación o división se los dejo de tarea para que lo vayan pensando y vayan sabiendo qué debo dividir con qué porque si estoy dividiendo dos cantidades qué con qué ¿Ok? Si estoy multiplicando entonces ¿Qué estoy multiplicando? Si estoy sumando ¿Qué estoy sumando? Pero aquí ¿Cuántas vueltas? Según las definiciones de las plantillas ¿Qué tendría que hacer aquí? Luego dice será un viaje en automóvil en la Ciudad de México a Minnesota recorriendo aproximadamente 5.000 kilómetros ¿Cuántos viajes se tendría que realizar a Minnesota para recorrer la distancia equivalente de la Tierra a la Luna? Entonces aquí voy a considerar los 400.000 kilómetros y los 5.000 kilómetros y si me están pidiendo cuántos viajes o cuántas ¿Qué tengo que dividir? ¿Qué tengo que dividir? ¿Qué tengo que multiplicar? ¿Qué tengo que sumar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ok? Aquí entonces nada más para que lo tengan pendiente y luego me piden escribe lo que se solicite notación exponencial o notación científica como se conoce la distancia que existe entre la Tierra y la Luna es aproximadamente 400.000 kilómetros y será un viaje en automóvil de Ciudad de México a Minnesota recorriendo 4.000 kilómetros entonces tengo que representar ¿Cómo representaría esto en notación exponencial de la Tierra a la Luna cuánto sería y de Ciudad de México a Minnesota cuánto sería ¿Ok? ¿Cómo se hace la notación exponencial? La notación exponencial o la notación científica se hace de la siguiente manera consideramos aquí vemos que son números ¿Ok? en donde puede ser tanto positivo como negativo entonces aquí tenemos un número 3.190.000 y me piden hacerlo en notación exponencial ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer la notación exponencial o la notación científica? Siempre me voy a guiar del primer número que yo tengo ¿Ok? Aquí tengo 3 entonces este 3 lo voy a dejar solo y le voy a poner un punto aquí tiene representado con coma pero normalmente es un punto ¿Ok? O pueden también poner coma no está mal que tiene 3 se deja solo punto o coma lo que ustedes quieran poner y ponen si no hay aquí si observan hay dos números que le siguen ¿Ok? al 3 si no hay ningún número que le siga al 3 que no sea 0 entonces solamente voy a poner el 3 si hay otros números que no sea 0 por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tengo que ponerlos después del punto como en este caso 3 punto 19 por 10 a la 6 ¿Por qué a la 6? Voy contando cuántos números tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y estos 6 son los que voy a poner aquí como exponente de la base repito si esto tengo aquí voy a poner 3 punto y si hay números que no sean 0 o sea cualquiera que no sea 0 tengo que ponerlos después del punto si todos los números fueran 0 entonces solamente voy a dejar el 3 el punto por 10 y cuento cuántos ceros tienen para poder poner la manera exponencial y lo mismo pasa con el de abajo pero el de abajo como el 0 es el número que está primero se cuenta desde el punto y es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok que es 1, 2, 3, 4, 5 perdón es 5 y repito 1, 2, 3, 4, 5 pero como es un número decimal porque no tiene enteros entonces se representa 2.205 o sea se ponen los números que siguen por 10 a la menos 5 ¿qué quiere decir el menos 5? que es un número que no es no llega entero por eso se pone a la menos 5 en cambio aquí como si son llegan enteros porque son 3 millones entonces se pone en positivo ahora el que me interesa a mí para la actividad es esto no se les olvide el de positivo el de negativo no lo estamos utilizando ahora pero pues se los estoy poniendo de ejemplo para que también lo puedan identificar ok pasamos a lo que sigue lee los problemas y responde a las preguntas que se plantean incluye el procedimiento la distancia de la Ciudad de México al Estado de Oaxaca es de 500 kilómetros y de la Ciudad de México a las pirámides de Teotihuacán es de 50 aproximadamente ¿cuántas veces mayor el recorrido de la Ciudad de México al Estado de Oaxaca comparado con la distancia de la Ciudad de México a las pirámides de Teotihuacán? ok que es lo mismo si me están preguntando ¿cuántas veces que tengo que hacer? suma, resta, multiplicación o división dependiendo de las definiciones de cada uno ok aquí es ¿qué quiere decir esto? ¿cuántas veces es mayor B que A? o sea ¿cuántas veces tengo la mayor distancia entre B y A? ok y eso ¿cómo lo voy a saber? ¿qué tendría que hacer para hacerlo? aquí entonces aquí mayor B entre A chequen muy bien lo de razones esto les va a dar la respuesta para saber ¿cuántas veces hay B en A? ¿qué tendría que hacer? ¿qué operación tendría que hacer de las operaciones básicas para poder resolver eso ok en este caso se hace este de esto y se toman en cuenta estos dos no se los quiero decir porque no básicamente les había dado la respuesta pero ustedes vayan analizándolo vayan pensándolo y ¿qué tendría que hacer? ok y para esto es la parte de las actividades hasta aquí vamos a cerrar con las actividades ¿cierto? voy a ver si hay dudas o preguntas y ya les envía su correo también y para los que allá sí se llegan es la convocatoria para el cuarto concurso de calaveritas literarias ok esta recuerden que la calavera es un género literario popular del peso mexicano es fórmula poética libre en la que se en la que se burlan de la muerte utilizando diferentes personajes o situaciones cómicas pero en línea 7 te hacen invitación a recuperar las tradiciones y participar generando una calaverita para concursar solo tienes que seguir estos sencillos pasos del 9 al 16 de octubre elabora tu calaverita y guárdala en un archivo pdf para compartir en facebook nómala con tu id o sea tu identificación el número que usas para iniciar sesión no tu contraseña tu identificación y un seudónimo ejemplo 1584 1584 271 y abajo quino ingresa con tu facebook entra a la página verifica verificada de prepa en línea 7 vas a tu facebook buscas prepa en línea 7 ahí lo pones y buscas el grupo de cuarto concurso literario de calaveritas ok en donde ustedes lo que van a hacer es básicamente van a darle click les van a decir que les van a dar autorización para entrar al grupo esperen a la autorización y ya después van a poder al chip van a poder subir al chip ok y como dice acá hay una calaverita un ejemplo ya estaban en prepa línea esperando la calaca pues los estudiantes ya sabían que ella atenta esperaría algunos difuntitos pues ella presentía que alguno que otro repulsaría ok esto espero que no sea aquí más que no es esta es una calaverita que me compartió una amiga y tutora también de la pelina Carolina Castillo Gallegos que pues nos hizo el favor de ayudarnos porque nos vamos cooperando yo con las plantillas ella con las infografías entonces poco a poco entre como le hemos dicho somos un equipo y vamos haciendo esto es cada uno con sus particularidades especiales ok entonces más o menos para que lo tengan pendiente les compartí aquí no pueden checar voy a regresar al módulo avisos anteriores ok aquí les compartí cuarto concurso de calaveritas literarias en donde les puse la convocatoria y el procedimiento les compartí la infografía que les acabo de mostrar y los datos importantes ok y aquí también los tengo para quien lo pueda más o menos observar cuál es aquí están las bases del link que les compartí para que lo puedan revisar ok las bases del concurso aquí el procedimiento en el que te explica cómo vas a subir chequenlo en lo que les compartí por favor para que lo puedan hacer y cualquier situación pues voy a estar pendiente espero que podamos contar con mucha participación de este estos grupos que siempre se han caracterizado por ser excelentes participantes y por ser excelentes estudiantes ok sugerencias generales uso de los foros de novedades for aprendiendo de matemáticas que es donde les van a apoyar tanto facilitadores compañeros para ir aprendiendo a lo mejor algo que se esté dificultando revisión constante de mensajería y correo electrónico actualización de datos y perfil recuerden que hay unos que no me han puesto su foto de perfil por favor actualicen su perfil y demás poniendo fotos datos etcétera revisa cada uno de los recursos de la semana te servirán para poder responder adecuadamente a las actividades en caso de no poder asistir a las sesiones recuerda ver las grabaciones uso de las rubricas plantillas y material de apoyo no se desolvide antes de enviar las actividades auto evaluarlas descarga la rubrica para saber si estoy cumpliendo con todo lo que me piden y lee las instrucciones completas ok vayan leyendo todas y cada una de las instrucciones entonces creer en ti significa que ya recorriste el 95% del camino a la meta ok vamos a ver entonces si hay dudas o preguntas con respecto a lo que estuvimos trabajando el día de hoy bueno creo que sí hola a todos buenas tardes con y los números irracionales son los números que no se pueden representar mediante una razón con cientos de divisiones dos números enteros por ejemplo el número exponencial tres si con y está muy bien y como también se representan dentro de ellos son los números que también no tienen un fin porque no hay como tal una manera se puede representar dentro de la gráfica pero recorden que es unirracional porque no hay una consecución por ejemplo es como pi que tiene 15 16 15 15 15 6 4 entonces más o menos va a ir aumentando pero igual está excelente tu aportación muchísimas gracias con hola Dani profesor su plantilla de la actividad 2 tiene un error en el último si dice Oaxaca y es Veracruz estaba pensando en una en Oaxaca entonces por favor si chequenlo hay si van a utilizar la plantilla hay un error ahí creo que en la pregunta dice cuánto tiempo hay de Oaxaca a de México a Oaxaca y debe ser de México a Veracruz ok nada más ahí fue un error que yo ya luego lo lo corregí lo puse bien en el si quieres participar Connie puedes prender tu micrófono con mucho gusto de verdad es al revés esto es de frío si me escucha es de Oaxaca es de Ciudad de México Oaxaca no Ciudad de México Veracruz Veracruz Tache profesor tiene apagado su micrófono perdón 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 este de si Iván discúlpeme de verdad en que estaba leyendo el foro si va a estar cada semana entonces nada más para que lo tengas pendiente si va a estar cada semana Yolanda si ahí va voy de nuevo porque aquí hubo un error si eso lo reconozco hay que reconocer que hay errores ok dentro de los números irracionales aquí yo me confundí ¿por qué? porque un tercio entra dentro de los números racionales porque se puede representar dentro de la recta numérica ok ¿por qué? porque un tercio vamos a ver que es un número periódico que es punto tres cero punto tres 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 ¿cómo se dice para sacar esto? como me preguntaba Yolanda dividí uno entre tres ok para que me diera el punto tres 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 ¿por qué si es un número racional? porque todos los números que le consecuentan ok son el mismo tres 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 muy diferente a el valor de pi que es tres punto catorce quince veintitanto si no me equivoco veintidós y va aumentando vemos que no es consecutivo vemos que es catorce quince veintidós y luego creo que era treinta y siete o algo así la verdad no estoy muy seguro o por ejemplo cuando me dé un número cero punto dieciséis y luego continúe con dieciocho setenta y tres cincuenta y cuarenta y cinco sesenta y cinco ochenta y siete vemos que no es un número racional porque no hay una no hay una periodicidad ok perdóneme se me lengua la trama este no hay una periodicidad ahorita les comparto para que lo puedan ver como lo como lo puse no hay una periodicidad dentro de lo que estamos viendo ok ahorita no compartí la pantalla ya me puse emocionando tanto por las matemáticas que luego me pierdo un poquito discúlpenme ok vemos aquí dividí uno entre tres para tener cero punto tres 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 entonces esto si cabe dentro de los números racionales porque vemos que todos los números son el mismo tres 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 cuando son números irracionales es cuando la continuación del número vemos que no es periódica sino que es catorce quince veintidós treinta y siete o dieciséis dieciocho setenta y tres cuarenta y cinco sesenta y cinco ochenta y siete no hay una periodicidad entre los números entonces estos no son números irracionales digo estos son números irracionales y los que si por ejemplo tenemos esto o por ejemplo el cero punto seis 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 como todos vienen siendo el mismo entonces si es un número racional dentro de los dentro de los números racionales los irracionales como tal no tiene una periodicidad entre la continuación que se va teniendo ok entonces nada más esa era la aclaración que tenía que hacer y vamos a ver ya Yolanda creo que ya lo ya lo dino si te quedó claro o no te quedó claro cualquier cosa me puedes poner eh maestro en el ejemplo que puso tres millones ciento noventa mil es tres puntos ajá es tres puntos diecinueve por diez y recuerda que vas a contar después del tres todos los números que siguen pero eso nada más es un ejemplo no está dentro de las actividades es solo un ejemplo que puse para saberlo para que ustedes tengan en cuenta ok es cociente sí exactamente entonces no es se pone el entero el tres se pone como entero si lo vas a representar como exponencial el tres se pondría como entero y todos los demás se ponen como punto decimal pero se multiplica por diez y cuentas cuántos números hay del número entero a la derecha y es el exponente que vas a poner arriba ok ahorita voy a poner otro ejemplo para que quede un poquito más clara voy a ver nada más en si en youtube queda alguna pregunta o duda porque ahí no me he ido para ver ok a ver buenas tardes Leticia Sonia buenas tardes buenas tardes Rosa Connie buenas tardes maestro sí Jacinto pero pues ahí sí me gustaría poderte apoyar pero ya no depende cien por ciento de mí es de entrepretener tengo entendido que ya mañana los van a empezar a aceptar porque ya regresan a las instalaciones entonces nada más te pido que tengas un poquito de paciencia porque también hay que tomar en cuenta que todavía no tienen una o sea no han tenido el edificio porque no han podido estar trabajando están trabajando desde fuera en parques en sus casas porque no el edificio no quedó en buenas condiciones para ponerlas que sé que mañana se los van a entregar entonces ya es ganancia para todos ok una procedura que presenté atenta ok en youtube no sé si hay dudas recuerden vayan poniéndolas voy a compartir para que vean un ejemplo más de lo que estaba comentando de cuestión de la anotación exponencial ok voy a poner aquí mi si tengo por ejemplo el siguiente número cinco cero 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 ok entonces vamos a dividirlo de tres en tres 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 ok entonces son ¿qué es lo que voy a hacer aquí? voy a poner para convertir la anotación exponencial voy a poner el entero que es el cinco pero como aquí no tengo otro número que no es cero o sea todos los demás siguen siendo cero entonces esto lo voy a multiplicar por diez y le voy a poner el exponente ok insertar y eso por si no lo saben cómo poner aquí lo pueden ver aquí dice una palabra ecuación ok y van a ponerle donde dice insertar nueva ecuación y aquí van a poner donde dice índices y te va a salir esto entonces aquí vas a poner por diez voy a volar el que había puesto antes y vas a contar ¿qué número va a ir aquí el exponente? ¿qué exponente va a ir aquí? cuentas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce son catorce ceros solo estoy contando los ceros ok va de nuevo acá hay dos y tres cinco y tres ocho y tres once y tres catorce ok entonces esto quedaría cinco por diez a la catorce ahora como en el ejemplo que les puse anteriormente si es tres punto tres millones ciento ochenta y seis mil vamos voy a poner cero 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 tres millones ciento ochenta mil ok entonces ¿qué voy a hacer aquí? como hay otros números aparte del cero entonces aquí pongo tres pongo un punto y pongo dieciocho me voy a esto de insertar ecuación pongo índice pongo esto y pongo diez y cuento y aquí voy a empezar a contar desde el uno uno dos tres cuatro cinco seis ok y voy a poner aquí el seis tres punto dieciocho por diez a la seis entonces esto es bien siendo la parte de la notación exponencial ok vamos ahora sí ¿hay alguna otra duda o pregunta? ¿alguna otra duda o algo que quisieran comentar? a ver Connie me dice que a ver maestro por ejemplo yo mi mi duda es el cinco qué nombre tiene no sé el diez elevado a la potencia el diez es la base no el diez elevado a la potencia es la base la base es base diez por la potencia pero el cinco tiene un nombre es un coeficiente ok porque lo tenemos que explicar en el proceso sí 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 es que el cinco tiene siendo el coeficiente o en sí base base diez es el coeficiente sí ok gracias de nada ¿hay alguna otra duda o pregunta? ¿no? nada creo que aquí ninguna en YouTube me dijeron que ninguna pues yo creo que con esto vamos a cerrar la sesión el día de hoy ok y pues cualquier duda pregunta aclaración ahí están sus facilitadores les pueden preguntar con mucho gusto me pueden preguntar a mí creo que esta semana pues ha sido un poquito pues eh de ya comenzamos con matemáticas no considero digo dentro de cierta forma de lo que vamos viendo que no está tan complicada la cuestión de de las actividades para esta semana solo hay que ir teniendo algunas cuestiones básicas ok y que hay que ir retomando un poquito chequen plantillas chequen tutoriales que les voy a enviar hasta el viernes ok chequen las sesiones de cada de sus facilitadores que les puedan apoyar apóyense de ellos porque si no pues aquí vamos a tener muchas dudas primera vez y es primera vez para que más o menos vayan adaptándose les voy a dejar una tarea de tutoría ¿qué tarea les voy a dejar? lean mucho de lo en el tiempo que puedan tener en este en esto lean mucho lenguaje algebraico cómo leer o cómo representar el lenguaje algebraico en la siguiente semana vamos a ver traducción de problemas al álgebra entonces si les pido que para tener una base como tarea si se los pediría que por favor lean mucho de lenguaje algebraico cómo representar de manera más textual un problema algebraico ok leanlo así como es lenguaje algebraico y la manera en cómo podemos traducirlo esa es mi tarea que les voy a dejar para ustedes que lo lean en el tiempo que lleguen a tener antes de la próxima semana o al inicio de la siguiente semana para que lo puedan tener muchas gracias Jacinto dice excelente día de la disponibilidad si recuerden que es el día de la gas el descubrimiento de América feliz día también y pues creo que es con esto vamos a concluir muchísimas gracias por haber asistido con la cuestión del cuaderno de ejercicio estamos esperando una respuesta con respecto a cómo se va si se va a subir si lo van a enviar entonces nada más déjenme tener la respuesta certera y yo les aviso para que lo tengan pendiente dale porque todavía no hay una respuesta certera del mismo en eso andamos ya preguntando ok cualquier cuestión pues estoy al tanto de ustedes pues un gusto de nuevo estar con ustedes por cualquier situación mensaje correo que saben que al pendiente y nos vemos la próxima semana que pasen linda también gracias buena tarde gracias 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 gracias